buenos días en el día de hoy nos vamos a llevar la alpaca a la yegua aquí vamos a entrar ya mi finca vamos a ver qué tal se entra vamos a buscar el sitio que tengo que hacer una caseta para el burro y para la yegua y soltar aquí la alpaca me ha dejado mi tío el carro si no no podía bueno el mío podía mostrarla pero por no cambiarle de carro a toda la alpaca así que ahora vemos dónde vamos la alpaca vamos a aquí no aquí muy mal tiradas para adelante vamos aquí montado que nos quedamos para atrás aquí pues pegamos un porrazo aquí podemos hacerlo pues estamos en terreno privado vamos a dejarlo aquí lo llano digo si hay aquí vamos a descargar ya aquí y vamos a buscar un sitio para hacer la caseta y os pido opiniones de cómo hacer la caseta yo en principio quiero hacer la de madera de comprar los póster y eso vamos a buscar el sitio lo enseño y vamos a descargar pues ahora en principio lo que vamos a hacer lo que bueno ahora podemos descargar esto pero no puede para atrás ahora no puede está mojado estamos a la tasca nada déjala y después ya descargamos y lo sale y sale bien vamos a lo que voy a venir es una mañana tengo que venir cortar estas cosas estos estos olivos así ya viejos y estos troncos así que hay ahí hay algunos así malos hay bastantes por aquí no sé bueno de aquí no no vi ninguno por los que hay así mal los voy a cortar todos los olivos o sea los olivos malos los olivos viejos estos que no la producción y tenemos que terminar de avallar algunas zonas porque está junta con la finca de la de mi tío abran la de mi tío felix la de un primo hermano de mi madre también que es ahí nada más y de todo lo demás estos míos así que tengo que hacer todo eso para dejarla llevar vamos a descargamos esto vamos a ver si te descargamos esto esto no puede ser no tan fácil 1 ah ah ahora tengo un sitio aquí donde agarrar para empujar ah Ahora si, ahora ya, ahí está, hay que tener mucho cuidado que hay mucha gente que se ha matado en los pueblos con esto, siempre escucho, yo no conozco a nadie pero sí que lo he leído en comentarios incluso. Quiero empujarla sin que, para que entre bien en el plástico, no puedo empujarla más desde aquí, aquí ya tiene que bloquear ya, lo malo es plástico, ah ya sé lo que vamos a hacer, ah no, el coche no va para atrás desde aquí, con el peso de la alpaca. ¿Puedes salir para adelante? Si. Pues, hay que darle para adelante un poco al coche. Si, ya. Ah, ya lo relaja esto. Ahora que pasa, que no nos cuente, ahora tenemos que moverla por aquí y ahora pensamos cómo lo hacemos. Cómo la movemos ahora para ponerla aquí. Estamos liados pero bien. Esto no lo mueve. Ni la levantas ni la mueves. Vamos a pensar. Estaba en cámara diciendo, hay que hacerlo ahora, pero ahora una vez que ya lo hemos hecho. Una vez que lo hemos hecho, te has puesto a decir, te has venido de maestro, una vez que lo hemos hecho. Es lo que has hecho. Pues yo no tengo ni idea tampoco de cómo lo podríamos haber hecho. Agarra el plástico. Pero también el coche que no tiene fuerza con el alpaca, si no tiene fuerza. Vamos a moverlo a mano. Ah mira, la enganchamos con las manos y para allá. O sea, el plástico. Bueno, aquí está la solución ya. ¿Qué se me ha ocurrido? Como tengo dos plásticos, me los ha dejado mi tío. Pues nada, lo que vamos a hacer, ¿sabes? Lo hago yo. Tú vas a poder. Sal a un poco de agua. Sal a un poco de agua. Al dentro. Oh, me resbalé. Bonde hay que puedo a los dos. Pues si no, me va a salir de aquí una hernia discal. Venga. Venga, los dos, si no nos vamos a poder Vamos a tener que ser los dos, porque si me des, si no nos vamos a poder Ahí ten cuidado que te rapazas, una, dos y tres, ahí está Ahí, le damos otra vuelta Otra, otra Una, dos y tres Ahora sí Ya está Misión cumplida Ya está en el sitio, así que ahora se tapamos Bueno, lo voy a coger y echarlo para los animales que estarán por ahí, no lo sé Ahora mismo para dónde andan Vamos a echarlo para allá Y nada, y esta semana haremos eso Vendremos a los trozos que faltan por avallar Los avallar, los pondremos los pósters Y esas cosas Y haremos la caseta, importante Eso estar muy atento, vamos a hacer la caseta Y me das ideas de cómo hacerlo Voy a echarle a la alpaca, pero mirad esto cómo está Mirad Tenía que venir con la motosierra, pero al final no va a hacer ni falta Y falta Tenemos aquí una vuelta Salió Salió Y ese otro autocón que tenemos allí detrás también sale así Lo digo yo Este pues para leña Aquí era Lo llevo yo y lo quemo yo Ya está Este ya está Ya está Uno menos Uno menos Y así pues tengo que quitar todos los que estén así puestos y solamente salgan así Ahora miramos Espérate Ven para acá Ven Vamos a ver si este está bien Mira que colapso Hay aquí uno muerto Este también está muerto No, este tiene brote Aquel Ven Este quita Este aquí Bueno Tiene también brote Mira aquí Tiene chupón No, este también ¿Lo veis? Esto es así, quitarlos todos Y ahí con motosierras Y los Y los troceos Y la leña Pues pues mi tío la querrá Así que sale para él Ya está Venga, vamos a ver si le echamos de comer a la yegua La quincan Que tampoco No sé dónde están La yegua la veo Pero el quincan no le veo Está por aquí No le veo También es verdad Porque vine esta mañana a echarle piezo Y una vez que le echas piezo ya lo voy a tener ¿Eh? Ya relinchado, sí Ya relincha cuando le llevamos las cosas Yo iba a enseñar Os digo Vamos para allá A llevar de comer Pero hemos visto Mirad cómo ha quedado Así Ya A dónde queda ese hueco ahí Y de ahí Donde voy sacando yo La alpaca Pues estaba comido Tacos Me habéis dicho Lo del taco de vaca Que no es bueno Si tiene aurea No sé si tiene aurea No tenía taco de caballo Entonces compré taco de vaca Normalmente yo aquí Toda la gente Yo pregunto Toda la gente tiene caballos Y no pasa nada Porque le eches tacos De vaca No pasa nada Y conozco caballos Aquí se han criado Sante tacos de vaca No pasa nada Por eso Y al burro le echo mezcla No le echo mezcla A la yegua no Y le tengo que comprar avena Me han dicho que avena Que se ponen súper gordos Con la avena O así Quincan tira para adelante de gordo Porque vamos No es un gordo eso Ni para atrás Y eso que come Pienso Come lo que pilla por aquí La alpaca La Sobre todo Mira ahí está Va a ir para ir para ir con ella A ver Es muy mansita ¿No tiene agua? Sí La tiene detrás La tiene detrás Detrás la tiene Dice no tiene agua Tiene detrás El regato va por detrás Pasa que no lo ve Ahora le enseño yo El quincan Mira lo ve Solo que hizo el roce De la cabeza Por eso se la ha quitado ya Y cuando Pues nada Hizo herida ahí Quincan ¿Qué pasa? El azul ya le está cicatrizando Esa herida Se le echo yo El líquido hace ese azul Mira lo ve Este también está seco Y ese también Voy a arrancar este Mira A ver si quiere ¿Qué está haciendo? Ah estáis limpiando un poco Es que está bien un regato Por aquí por mi finca Como estáis observando Pero Claro Después de tantos años Y tantos años Pues tendré que Vamos yo no Esto tiene que ser una máquina Alquilarla y que venga a ir Y que limpie todo el regato Que limpia hasta abajo Todo el regato Que va hasta abajo De la finca entera Y tiene luego Tiene la poza esa Y luego tiene otra Por allí Que ya os la enseñaré En otro vídeo Cuando empecemos A preparar la finca Mira Vamos a ver si Quitamos ese de ahí Ahora de momento Este está más agarrado Que los otros Este parte Mira Una cosa Si va a chiarambre Si que pensiero Mira Ahora Mira Que húmeda está esta tierra Mira Ahí salió Una vuelta Y Ahí está Ahí tenemos Fuera Y todos estos Pues a lo mismo Y venid Y troceadlos Como tu sierra Lo que hay que hacer Y ese ahí también Se va a ir con motosierra A estos días Así que nada Estar atentos Bueno Ya nos vamos Para casa Nos vemos En un próximo vídeo Que vendremos aquí Con el motosierra La desbrozadora Los póster Y todas esas cosas Para terminar de Vallar la finca Por los trozos Que le falta Que son muy pocos Y nada Espero que estéis muy atentos Un saludo Y hasta otra Y nada